Bienvenidos a un nuevo resumen informativo de JPMás. Gracias por informarse con nosotros. La FIFA niega a Zelensky dar mensaje en la final del Mundial. La Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA ha negado la solicitud del mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky para dar un supuesto discurso a favor del régimen ucraniano durante la final del Mundial de Catar a efectuarse el 18 de diciembre entre Francia y Argentina. Según fuentes internacionales, Zelensky y su gobierno afirmó sentirse sorprendido por la respuesta de la Federación Internacional. Aumenta cifra de muertos en Perú por protestas. Al menos 20 muertos han dejado las protestas masivas en Perú, en las que miles de ciudadanos piden la liberación y restitución de Pedro Castillo a su cargo presidencial, quien fue vacado por el Congreso y sustituido en el cargo por Dina Boluarte, quien fungía como vicepresidente de ese país. La ola de manifestaciones cumple una semana de haberse instalado en las calles con una serie de demandas, como la de reformar al Estado desde su raíz. Lo han matado como en un matadero. Él es un estudiante deportista y mi mamá pide justicia, así como mi familia, para mi hermano. Alemania regresa al carbón ante crisis energética. Alemania se ha visto obligado a reactivar sus plantas de carbón ante la actual crisis energética que alteró en todos los sentidos la comodidad del continente europeo, como un efecto rebote de las sanciones y bloqueos contra Rusia, su mayor proveedor de gas. Según datos de la oficina alemana de Statis, más de un tercio, 36.3% de la electricidad suministrada a las redes eléctricas de ese país entre julio y septiembre de 2022, procedió de las plantas eléctricas de carbón en comparación con el tercer trimestre del año anterior, que fue solamente del 31.9%. Recuerde suscribirse en nuestro canal de YouTube de JPMás y seguirnos en todas nuestras redes sociales.